Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. La cantante Lady Gaga se ha convertido por méritos propios en una de las grandes favoritas a hacerse este año con el premio Oscar a la mejor actriz protagonista. Su interpretación de Patricia Rejani, acusada en la década de los 90 de haber contratado a un sicario para deshacerse de su marido, Mauricio Gucci, al que da vida a Adam Driver en la aclamada película House of Gucci, le ha consagrado finalmente como una de las estrellas contemporáneas del celuloide. La artista estadounidense ha hablado en varias ocasiones sobre la forma en que se mimetizó con su personaje para dar credibilidad a su actuación y, básicamente, convertirse en un clon de Patricia. No obstante, hasta ahora no se había pronunciado sobre la relación tan estrecha y particular que acabaría forjando con su alter ego, quien le habría enviado incluso una maldición para vengarse de ella a raíz de su decisión de participar en un proyecto concebido para ahondar en su oscuro pasado. En el último día de rodaje, estaba en el balcón de mi apartamento de Roma, con la canción Mambo Italiano de Dean Martin a todo volumen, y me fumé un cigarrillo. Estaba interpretando a Patricia y de alguna manera sabía que me tenía que despedir de ella. De repente un enjambre de moscas empezó a seguirme a todos lados, y de verdad que empecé a creer que las había enviado ella. En ese momento sí que estaba preparada para decirle adiós, ha contado la intérprete en conversación con la revista W. A diferencia de los llamativos, y supuestos, métodos de Patricia Reggiani para boicotear la producción, los herederos de Aldo Gucci, el patriarca de la familia al que encarna al Pacino en el filme de Ridley Scott, no tardaron en emitir un comunicado para criticar el enfoque que el cineasta británico había dado a tan delicada trama, reprochándole además que no se molestara siquiera en consultarles para poder narrar su historia con todo el rigor posible. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós!